Vamos a pasar a nuestra primera panelista, la licenciada Elizabeth Martínez Aparicio. Pues ahí la hemos seguido y en las redes es muy activa en este tema de la parte jurídica. Ella es licenciada en Derecho para la UNAM, tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Tiene una amplia experiencia, sobre todo enfocada a la parte de agua ambiental. Estuvo trabajando en el órgano interno de control de la Semarnat, en las oficinas centrales, en el área de recaudación de rentas. Trabajó en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, en el Inegi. Y actualmente es abogada postulante, sobre todo en la parte de Derecho Ambiental, Fiscal y Administrativo. Y se fijan en todas las áreas relacionadas con la parte medio ambiente y agua. Y bueno, una parte relevante, pues ella es parte del equipo de una consultora que HSE, también en varias empresas relacionadas. Es también docente en la parte de la maestría de Derecho Fiscal y Administrativo. Tiene una participación en el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible. Y sobre todo también ha sido invitada a varios programas de radio. Entonces, como ven, pues tenemos una excelente ponente y conocedora del área. Pues vamos a dejarle que nos comparta y que nos presente su presentación. Y muchas gracias, licenciado, por aceptar participar en nuestros eventos, sobre todo este evento que estamos iniciando y que vale la pena escuchar su opinión. Adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Permítanme, voy a compartir las diapositivas. Un momento, por favor. Gracias. Ok. Ahí va, ahí va. Listo. Ya se cargó, ¿verdad? Y ya la vemos ahí bien. Adelante. Ok. Antes de iniciar, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ingenieros de Irrigación y, por supuesto, al doctor Guardo Ojeda Bustamante por este espacio para compartir mis conocimientos jurídicos con toda el área agrícola. Entonces, les estoy profundamente agradecida a todo el equipo que está detrás de cámaras y quienes están realizando toda esta logística. Ok. Ok. Vamos a iniciar. Perfecto. Como lo mencionó mi estimado doctor Guardo, mi especialidad es maestría en derecho fiscal y soy licenciada en derecho. Mi especialidad es el derecho hídrico y todo lo relacionado con las aguas nacionales desde el punto de vista jurídico. Vamos a abordar estos temas, como lo mencionamos hace un ratito, de lo general a lo particular. ¿Qué está pasando ahorita en diciembre del 2020? Vamos a abordar lo que es la Constitución. Vamos a abordar la Ley de Aguas Nacionales. A ver, permítanme movernos un poquito por acá. Ok. Ahí está. Vamos a abordar la Ley de Aguas Nacionales y, por supuesto, el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. A ver, voy a cerrar un poquitín esto. Ok. Ahí está. Para que se puedan ver las diapositivas. Ok. Vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de aguas nacionales, nos referimos al artículo 27, en el cual estipula que es propiedad de la nación, las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Bueno, nosotros cuando estamos, ok, cuando nosotros ya estamos en la práctica, ya sea en un juicio de nulidad, en un juicio de amparo, en algún recurso, también ante la CONAGUA, partimos de manera esencial a partir del artículo 27. Digo, brevemente nos señala las aguas de los mares territoriales, nos menciona las aguas marinas interiores, las aguas y esteros, lagos interiores, ríos y sus afluentes directos o indirectos. Digo, lo vamos a enfocar más al sector agrícola, únicamente lo voy a mencionar de manera iniciativa. Y también comprende lagos, lagunas o esteros. También nos menciona acerca de los manantiales y aquellos que también se extraen en las minas. Digo, toda esta información nosotros la podemos consultar en la Constitución, en el artículo 27. Ya si desean abordar, podemos consultar la Constitución. Pero lo que nos trae aquí a todos nosotros es el tema del sector agrícola. También nos menciona el artículo 27, cuáles son las aguas del subsuelo. Y estas aguas del subsuelo también nos menciona que el Ejecutivo Federal, a través de las facultades que tiene consagradas, puede declarar zonas vedadas. También hace una anotación el artículo 27 y todas aquellas no comprendidas. Esta parte de las aguas no incluidas, también nos menciona aguas del sector privado y del sector público. Como que ahí trataron de englobar un poco a todas aquellas aguas nacionales que pertenecen al país. Pero nosotros vamos a abordar la Ley de Aguas Nacionales actual. ¿Qué tenemos? ¿Qué es la Ley de Aguas Nacionales? Esta Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 que hace un momento acabamos de mencionar. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué nos funciona? Esta Ley de Aguas Nacionales tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de estas aguas que previamente anunciamos. Además de su distribución y control. Así como la preservación de su cantidad y calidad. De manera general, a esto se refiere la Ley de Aguas Nacionales vigente. Pero ustedes me dirán, abogada, usted lo está abordando desde el punto de vista jurídico. ¿Queremos algo práctico? ¿Queremos que nos mencione qué está pasando actualmente en 2020? Ajústese a nuestras realidades. Ok. Ya mencionamos el artículo 27 constitucional. Ya sabemos que la ley reglamentaria es la Ley de Aguas Nacionales, pero esta a su vez también contiene el Reglamento de Aguas Nacionales. El Reglamento de Aguas Nacionales tiene por objeto reglamentar la Ley de Aguas Nacionales. Aquí vamos a encontrar varios términos como ley, en este caso la Ley de Aguas Nacionales, el Reglamento, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Cuando se menciona la comisión nos referimos a la Comisión Nacional del Agua y también tenemos a la parte de registro. Aquí tenemos a lo que nosotros conocemos como el REBDA, el Registro Público de Derechos del Agua. Después de este breve panorama, vamos a mencionar cómo se clasifican. Ya sabemos que surge de la Constitución, de la Constitución, tenemos una Ley de Aguas Nacionales, de una Ley de Aguas Nacionales, tenemos un Reglamento de Aguas Nacionales. Además, también tenemos diversa normatividad como decretos, acuerdos circulares que se van promulgando de manera constante de acuerdo a las nuevas realidades que están sucediendo en el país. Pero para efectos del tema que vamos a abordar el día de hoy, las aguas nacionales o las más comunes, tenemos las aguas subterráneas, tenemos las aguas superficiales, tenemos a las descargas de aguas residuales, por supuesto lo que nos atañe el día de hoy, distritos de riego y también algo muy común que veo en la práctica es la zona federal marítimo-terrestre que es competencia de Conagua. Tenemos otra zona federal marítimo-terrestre, pero es competencia de Semarna. Cuando nosotros estamos llevando algún juicio, es muy común que varios abogados no saben esta diferencia que compete a Aguas Nacionales y la otra que es exclusivamente de Semarna. Digo, ese es otro tema. Hoy nos vamos a abocar al sector agrícola. Como buen abogado, vamos a fundamentar dónde se encuentran estipuladas las aguas nacionales, las del subsuelo y las residuales. Nosotros podemos encontrar en el artículo tercero, en la fracción primera, a qué se refiere aguas nacionales. Las aguas nacionales son aquellas referidas en el párrafo quinto, que fue parte de la primera diapositiva que hace un momento les compartí, párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Nuevamente aquí voy a hacerlo de manera iniciativa. Ahora, el artículo tercero, en su fracción cuarta, nos menciona qué son aguas de subsuelo. En la fracción sexta, nos va a mencionar a qué se refiere con aguas residuales. Y una de las más importantes, la fracción 25, nos va a mencionar qué es un distrito de riego. Aquí nos menciona la ley, es el establecimiento mediante el decreto presidencial, el cual está conformado por una varias superficies previamente delimitadas. Esta fracción 25 es súper importante porque de esta se van a desplegar lo que es distrito de riego. En el inciso B nos va a mencionar qué es un distrito de temporal tecnificado. Y a su vez, también nos van a mencionar qué es una unidad de riego. Y lo que mencionaba hace un momentito es, ¿a qué nos referimos con Ribera o Zona Federal? Exclusivamente cuando estamos hablando a competencia de con aguas. Estas fracciones, digo, nosotros lo podemos consultar en el artículo 3 de la ley de aguas nacionales. Para efectos del tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. No se trata de venir a leer la ley o estar dando lectura. Digo, sí partimos de lo general a lo particular. Pero como bien lo mencioné hace un momento, nos ajustamos a estas nuevas realidades que estamos viviendo en el año 2020 con la pandemia. Ahora, vamos a abordarlo a un tema que es súper importante para todos los compañeros que se encuentran aquí presentes del sector agrícola. El derecho administrativo en materia de aguas nacionales. ¿Por qué es tan importante conocer el régimen concesional de las aguas? ¿Por qué es tan importante ahorita en 2020 la solicitud de concesiones? ¿Qué está sucediendo con los trámites que se están solicitando en la CONAGUA? El REPDA en 2020, ¿cómo se ha estado actualizando? Y esta parte que estoy subrayando aquí abajo, buzón del agua, aplicación digital a partir del 2020. Vamos a darle un énfasis, que esta información sea apoyo para todos los que nos encontramos presentes. El estar bien informados nos apoya a los grupos de la República donde nosotros nos encontremos para saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y qué podemos hacer en nuestro caso en particular. ¿Por qué surge la concesión o dónde dice que las aguas nacionales se van a otorgar a través de una concesión? En el artículo 27, nosotros vamos a darle brevemente lectura. Es dominio de la nación, es inalienable, imprescriptible la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos. En este caso, por los particulares o por las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. No podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y las condiciones que establezca. El artículo 27 en relación con el artículo 28 de la Constitución son el fundamento de que el Estado podrá en casos de interés general concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. En este caso, para el tema que nos tiene el día de hoy reunidos, nos referimos a la Ley de Aguas Nacionales. A partir de aquí, se encuentra el fundamento de por qué cuando nosotros solicitamos a la CONAGUA tenemos algo como esto, que son título de concesión, número TAN, donde se nos indica qué número de anexo corresponde, porque mi título de concesión tiene una cuenca, un acuífero subyacente, una región hidrológica, nos mencionan una entidad federativa, municipio de delegación en su caso, alguna localidad. Tenemos nuestras coordenadas que nosotros como abogados me van a mencionar varios. Abogada, ¿usted se dedica a la lectura de esta normatividad? No, nosotros somos un trabajo en equipo, nosotros trabajamos en colaboración como abogados hídricos, con ingenieros, con biólogos, con arquitectos, con hidrobiólogos, con químicos. Esto es un trabajo integral. No solamente compete al estudio jurídico de esta normatividad que hace un momento les acabo de mencionar. Nosotros también hacemos el mapeo cuando estamos realizando este tipo de concesiones. Por eso es un trabajo integral ser un abogado hídrico. Nosotros trabajamos en colaboración con diversos sectores de profesionistas. Ok, pero seguimos con el tema. Ya tenemos el fundamento de lo que es la concesión y recientemente salió publicado el día 1 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación donde nos menciona que ahora se van a atender todas las solicitudes de estas concesiones a través de esta plataforma. Está esta primera publicación, pero a su vez tuvimos otra publicación el día 18 de octubre del 2018. Si bien es cierto, nosotros le pudimos dar lectura a través del Diario Oficial de la Federación, la realidad es otra. A partir del año 2020, esta plataforma para los compañeros que tenemos algunas concesiones de aguas superficiales, aguas subterráneas, apenas se está implementando. Estamos en 2020, tuvieron que pasar dos años para que esta plataforma entrara en vigor y además tiene diversos detalles tecnológicos. Ningún software es perfecto. Y se trata de informar y brindar herramientas a todos los que estamos aquí reunidos. Me van a decir, abogada, ¿qué está pasando? Yo pertenezco a un distrito de riego y generalmente es parte de las consultas que estamos dando a nivel nacional, en Sonora, en Baja California, en el centro sur del país, en Mérida, en Tabasco, ahorita que es una zona que desafortunadamente está con inundaciones en diversos estados de la República. Me han mencionado, abogada, tuvimos esta parte de que estamos solicitando estos títulos de concesión. ¿Por qué nadie nos avisó? ¿Por qué nadie nos informó? ¿Por qué esto ha sido gradual? ¿Por qué no viene la ley de aguas nacionales? ¿Por qué si tenemos estas necesidades alguien nos instruyó? Ahorita en 2020, bien lo dijo el doctor Waldo, tuvimos diversas reformas en la ley, en el reglamento, pero ¿qué está pasando realmente ahorita en diciembre? Tenemos que, derivado, primero, tenemos que estar sucediendo esta situación de la pandemia, esta situación de la pandemia anuado a que a lo largo del año, pues, tuvimos que se vencían diversos títulos de concesión. Bueno, hubo varios sectores del país que, cuando se acercaron a la Conagua de su entidad, les informaban que tenían que ir a solicitar la prórroga a través de esta plataforma de Conagua Ponte en Línea. Tenemos esta parte de buzón tributario, y ustedes me van a decir, abogada, ¿qué tiene que ver esto de la ley de aguas nacionales, el reglamento, la constitución? Lo que me acaba de mencionar hace un momento, que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sí, nosotros ya lo abordamos, como bien lo mencionó hace un momento el doctor, a lo largo del año pasado tuvimos varios foros, pues, estuvimos participando, pero a mí me llamó la atención que el sector agrícola, que es tan importante a partir de estos foros, no hubo, bien lo mencioné hace un momento, no hubo tantos pronunciamientos. Algunos foros que precisamente es para integrar esta información de las necesidades que se tienen en los diversos estados de la República, no es lo mismo cuando estamos trabajando con un distrito de riego que se encuentra en el norte del país, a trabajar en el sur de nuestro país o en el centro sur. También nosotros, como abogados hídricos, nos ajustamos a las nuevas realidades del cambio climático. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros tenemos estas inundaciones? ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Me llamó la atención que específicamente hasta ahorita, en 2020, no tenemos un espacio para el sector agrícola. Se está tratando de modernizar esta plataforma, pero específicamente que exista un artículo, apartado, fracción, dentro de la ley y dentro del reglamento, que nos indique cómo regular o cómo mejorar a distritos de riego, actualmente no lo contiene. Tenemos esta parte de que se está tratando de modernizar, tenemos esta parte también de los trámites que se están haciendo, pero a mí sí me llama la atención que luego se acercan a solicitar la consulta, la asesoría, de que ya se implementó esta plataforma y nos mencionan, no venía en la ley, no venía en el reglamento, cuándo nos informaron, qué está pasando, ya se nos venció nuestro título de concesión. ¿Se escucha ahí? Sí, se había perdido un poco, adelante. Sí, ah, ok. Entonces, ¿qué está pasando en estas nuevas realidades? Ahorita tenemos que esta parte de los trámites que se están solicitando a través de la plataforma, digo, únicamente es de manera informativa. Tenemos que también se han acercado algunos usuarios, me dicen, la abogada. Si bien es cierto que se está modernizando y digitalizando esta parte de solicitar ante la Conagua, digo, estos son los pasos básicos, también lo es que el hecho de que se está modernizando esta solicitud también trata de, pues sí, de que ya no haya tanta corrupción. Me ha tocado ver en Chihuahua, he tenido a personas que me dicen, abogada, llevamos 10 años solicitando un título de concesión, digo, y nos estamos ajustando a las realidades. Llevamos 10 años y ni siquiera hemos avanzado hasta la elaboración del dictamen técnico. ¿Qué está pasando? Nos están solicitando las personas de Conagua, no todos los servidores públicos, porque hay gente extraordinariamente calificada, con amplios conocimientos. Hay servidores públicos extraordinarios que poseen estos conocimientos y precisamente están para servir. Pero sí me ha tocado en algunos estados del norte que me dicen, llevamos 10 años y no es posible, que no hemos avanzado, estamos ahorita en la elaboración del dictamen técnico, por eso acudimos a ustedes, que promovemos un amparo, ¿en qué parte de la ley viene esta situación? Esa es una parte que podemos rescatar, de que se están modernizando estas solicitudes a partir de la plataforma. Ok, ¿qué pasó derivado de esta pandemia? Se implementó la, digo, esto lo pudimos ver en la página oficial, de que no pierdas tu título de concesión de aguas nacionales, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de octubre, que se tenía que realizar las peticiones. Entonces digo, estamos ajustados a las realidades, pandemia 2020, hubo varios títulos de concesión que pues se vencieron y en el mes de octubre se brindó esta información para aquellos usuarios que realizaran esta prórroga. Pero nuevamente ustedes me van a decir, abogada, ajustese a los grupos agrícolas, dígame algo que a mí me funcione, no tengo esta firma digital de la FIEL, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo solicito? Me tocó ver, y lo he mencionado porque son situaciones reales, no se trata de que pues nos sentemos y estemos viendo la normatividad, nos ajustamos a las realidades. Sí me tocó ver, y lo he mencionado, que en Aguascalientes, a pesar de que estábamos con la normatividad, la constitución, el reglamento y todas estas situaciones, y que también sé usar parte del sistema, esto que están ustedes viendo en pantalla es una plataforma, perdón, es un aviso que tenemos únicamente para las solicitudes de trámites de uso agrario, permítame, uso agrario, pecuario, acuícola, doméstico, de usuarios que no cuentan con la firma electrónica, cuando lleguen a la etapa de firmar y enviar, deberán descargar e imprimir la solicitud de su trámite. Sí me ha tocado que en la práctica estoy con mi documentación, estoy abriendo con mi computadora, abro mi declara agua, abro mi buzón del agua y estamos en la institución y no desean recibirnos nuestra documentación. Digo, el tema que nos trae a todos es que todos tengan esta información y lo que les mencionaba hace un momento, conozcan sus derechos y también sus obligaciones. Esta información es pública, esta información no es como que algo secreto o algo que no puedas descargar de tu ley de aguas nacionales, de las normatividades que tenemos en las plataformas públicas, está el acceso de todos, pero ya llevarlo a la práctica, ya cuando estamos nosotros plantados en la institución y solicitarlo ya sea a la autoridad o cuando ya estamos en un tribunal, cuando ya estamos en un juicio de nubidad o cuando estamos hablando con los magistrados para exponer de que se pudo haber, si se hubiera respetado y seguido a pie la normatividad, no tendríamos por qué visitar diversas instancias. Entonces, para conocimiento de todos, actualmente en 2020, derivado de esta plataforma y derivado de estas nuevas reformas que se tratan de implementar en todo el país, recuerden que ustedes como usuarios pueden solicitarlo e imprimirlo. Y nuevamente me van a mencionar, abogada, abóquese a lo que es la ley, abóquese a lo que es el reglamento, abóquese a lo que es las circulares, puede mencionarnos alguna jurisprudencia, hábleme de qué me dice la Corte en 2020 acerca de aguas nacionales, hábleme de específicamente qué aplica para mi caso en particular. ¿Es importante tener conocimiento de esto? Nuevamente les digo, ¿cómo es posible que ahorita los distritos de riego, los grupos agrícolas, les están solicitando que realicen estas solicitudes, cuando la realidad, nosotros lo vemos en los periódicos de mayor circulación, las solicitudes del servicio de administración tributaria, es una realidad. Ahorita están, pues no hay, no hay. Digo, esto no es algo inventado, lo podemos consultar, como les mencionaba, en los diarios de mayor circulación. Y nuevamente se acercan los usuarios, me dicen, ayúdenme a soluciones, soluciones reales que se aboquen ahorita ante esta situación que se está viviendo a nivel mundial, y en el país, ¿qué podemos hacer? Digo, tenemos lo de RAPDA, y justo aquí vamos a aterrizar. Todas estas necesidades, toda esta situación que se vive en el país, todo esto que me toca ver, digo, podrían hablarles ahorita de la ley de aguas nacionales, el reglamento de la ley federal de derechos, por qué se tiene esta parte también de la resolución de la miscelánea fiscal, por qué tendría que hablarles también de algunas consultas que se hacen, podríamos hablar también de jurisprudencia, pero a lo largo de estos foros que se estuvieron realizando en el país, siendo específicos, a mí nuevamente lo menciono, me llamó la atención de que se hicieron a lo largo del país, pero el uso de la voz de no todos, digo, sabemos que tiene por ahí algunos tintes específicos o estratégicos, para donde se llevó a cabo esta información, porque también formamos parte y estuvimos ahí. Me llamó la atención de que en esta nueva ley, no se tiene todavía contemplado a un grupo tan importante que es el sector agrícola, un grupo tan importante que existen especialistas, como les mencionaba, tenemos a nuestros ingenieros, tenemos a nuestros biólogos, a nuestros arquitectos, a nuestros hidrobiólogos, a nuestros químicos, me llamó la atención de que tratan de verlo tan jurídico, cuando es un trabajo integral, es un trabajo en equipo, es un trabajo que va desde la zona en la que nosotros estamos desarrollando una actividad. Tratan de darles ese tinte jurídico cuando, lo que les mencionaba hace un momento, la realidad es completamente distinta. Ha sido todo. Bueno, muchas gracias, licenciada, como ven, este, era necesario contar con la voz de, sobre todo la parte jurídica, y sobre todo también la parte de preguntas, muchas veces como ingenieros, pues, queremos ser todólogos, ¿no?, pero sí requerimos siempre el apoyo legal, obtener, formar equipo con diferentes especialidades. Este, nos vemos en el próximo video.